¿Eso qué es? Olaf, detrás de mí. ¿Qué harás con esa espada? No tengo idea. Suelta tu arma. ¿Y ustedes las suyas? ¿Son soldados de Arendelle? ¿Amenazas a mi gente, teniente? ¿Y tú invades mi pista de baile, Yelena? ¿Por qué ese soldado se me hace tan familiar? ¡Teniente! ¡Quítenle la espada! ¡Quítenle la espada! ¡Esa fue magia! ¿También lo notaste? Por supuesto que lo noté. Escogiste un saludo algo helado. ¿Han estado atrapados todo este tiempo? ¿Y ahora qué hacemos? Yo me encargo. Hola, soy Olaf. Oh, lo siento. Es que me incomoda usar ropa. Se preguntarán quiénes somos y por qué estamos aquí. La respuesta es muy simple. Empezó con dos hermanas. Una poseía poderes mágicos. La otra jamás tuvo ninguno. Su amor por muñecos, infinito. ¡Ana no tan alto! ¡Plas! ¡Mamá, papá, ayúdeme! Slap. ¡Cierren las puertas! Las hermanas fueron separadas. Al menos aún tienen a sus padres. Sus padres están muertos. Hola, soy Ana. Me casaré con un desconocido. Elsa va a explotar. ¡Nieve, nieve! ¡Corran! La magia fluye por mis copos de nieve. Existo. Un palacio de hielo. Para mí solamente. Sal de aquí, Ana. Mi corazón. Qué espantoso. Sólo un acto de amor de verdad te salvará. Aquí está el beso de amor de verdad. ¡Ana, no lo mereces! ¿Qué crees? ¡Soy el malo! ¿Qué? Y Ana se vuelve hielo. Por siempre. ¡Ay, Ana! Luego se descongela. Oh, y Elsa despertó a los espíritus mágicos y nos echaron del reino. Esperamos hallar la verdad sobre el pasado, pero no sabemos cómo. Aunque Elsa escucha voces, así que tenemos esa ventaja. ¿Alguna duda? Creo que entendieron.